Música Cefar, compromiso con el campo. Cefar, somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinzacate, Cefar PLA, Cefar Riego. En el Mundo Agro te vamos a presentar una de las tecnologías más novedosas en cuanto a lo que tiene que ver con el riego subterráneo. Un equipo de riego que viene siendo monitoreado y forma parte de un ensayo que realizan la firma, que tiene representación por parte de CONSI en cuanto a este equipo RIVULIS, pero también, por supuesto, desarrollado en cuanto a lo que son cultivos intensivos que requieren de este tipo de tecnología. ¿Qué representa el riego subterráneo? Bueno, el ingeniero Mendiolasa habló con nosotros, representa la firma que tiene este convenio con el INTA Manfredi para desarrollar este cultivo. Realmente una nota interesante para que veas de qué manera funciona el riego subterráneo por goteo. Aquí está. Llega Agroactiva 2016, la máquina de llevar gente. Subite y dejate llevar vos también, por la pasión del campo argentino. Con gran poder de desplazamiento, una enorme capacidad y un motor que nunca afloja. Llega Agroactiva 2016, la mayor exposición agropecuaria del país. Subite, del 8 al 11 de junio. Monje, Santa Fe. Estamos con el ingeniero agrónomo Ricardo Mendiolasa, pertenece a la firma CONSI, responsable del área de riego y de agricultura de precisión. Bueno, contanos, ¿qué son estos equipos Ríbulis que vienen comercializando en CONSI? Bueno, estos equipos son riego por goteo enterrado, bueno, que nacen un poco de un experimental, de un plot que tenemos acá en INTA Manfredi, que estamos trabajando hace ya más de tres años. Y bueno, en este tiempo hemos podido utilizar estos sistemas de riego por goteo enterrado y adaptarlos a sistemas ganaderos, que era un poco por qué estar en esta jornada de forrajes conservados. Logramos adaptarlos a la zona norte para producción de silajes de sorgo, de silajes de maíz, alfalfa, verdeos. Y es un sistema que se adapta al poder trabajar con cualquier caudal, al tener una eficiencia en el uso del agua muy grande. Se adaptan estos sistemas y le da un plus, o sea, le da un alimento de calidad en el mismo lugar donde están las vacas, donde están los terneros, permitiendo una estabilidad al sistema, permitiendo tener una planificación de madres, de terneros, una planificación financiera. Así que bueno, lo hemos tenido. Ya arrancamos el primer sistema ganadero en 2013, así que con buenos resultados. Así que bueno, un poco lo estamos ofreciendo al productor. Es un sistema que se amortiza muy bien para estos sistemas y que realmente le da una tranquilidad, de poder planificar cuántas cabezas tener, de tener los alimentos sin necesidad de flete, sin oscilaciones de precios, producidos en el mismo campo y dándole un valor agregado muy grande. Ricardo, esto técnicamente va bajo el agua. Perdón, bajo tierra. Sí, o sea, estas cintas están enterradas para sistemas ganaderos a 35 centímetros de profundidad. Se adaptan a cualquier caudal y arriba uno puede trabajar y producir alfalfa, maíz, verdeos, todo el alimento o la proteína que se necesite para el ganado. Es decir, te permite sacar un muy buen cultivo para después pensar en la otra etapa que es convertirlo en forraje, ¿verdad? Exactamente. O sea, potencia la producción y te garantiza transformar, bueno, que el campo en el global te brinde muchos más kilogramos de carne por hectárea. En este mismo sistema donde vos nutrís con agua a las plantas o a los cultivos podés aportar también las dosis necesarias de nutrientes y otros. Claro, el sistema está adaptado con un fertirriego, o sea, se maneja a distancia, se hacen riegos diarios, por lo cual se usa poca mano de obra, se colocan a lo mejor 48 milímetros en un día completo y ahí se aplican fertilizantes, nitrógeno, fósforo, lo que necesite para tener una gran producción de materia seca y convertir eso luego en kilogramos de carne. Hablabas de un costo relativamente accesible para el productor. Sí, en este momento, después de varias evaluaciones, el sistema ha sido adaptando a la zona y al perfil de suelo que puede retener agua y los precios de los equipos están oscilando desde 3 mil dólares hasta 4 mil, dependiendo la presión que trabajan o el sistema, pero estamos dentro de ese rango, con lo cual se bajó bastante, casi un 20, un 30% de lo que originalmente salían y los resultados en kilos de carne o el diferencial que te brinda el riego, más la seguridad de tener una producción estable, lo están pagando y, bueno, estamos teniendo buena adopción para todo lo que son sistemas ganaderos. Bien, Ricardo, por supuesto, estos equipos RIVULIS se pueden adquirir con planes especiales en CONCI. Sí, estamos en CONCI a su disposición, son sistemas que se diseñan a medida, en función de lo que quiere el productor, tenemos un equipo de diseño en CONCI, de instalación, de postventa, y, bueno, contamos con el apoyo de RIVULIS para todo lo que es los materiales y el diseño. Así que, bueno, el que se quiera acercar, está toda esa parte ingenieril y también le podemos dar una mano o encontrar una forma a la parte financiera también para acompañar este proyecto de inversión. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue. Mantener patios y jardines desmalezados y libres de recipientes y objetos donde pueda acumularse agua. Cualquier recipiente que se encuentre al aire libre debe colocarse boca abajo, evitar floreros y, en caso de tenerlos, cambiar frecuentemente el agua y limpiar las paredes del recipiente con un cepillo, al igual que con los bebederos de animales. Evitar las picaduras de mosquitos con repelentes y tabletas, cubrir cunas y cochecitos con telas mosquiteras. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud. Gobierno de la provincia de Córdoba. Y con este testimonio ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Vamos a recordar que podés encontrar todas las notas de este programa en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y podés consultar también nuestras redes sociales Mundo Agro CBA, tanto en Facebook como en Twitter, para que sigas de cerca toda la información vinculada al sector productivo. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias y será hasta entonces. En cada paso que damos, nos transformamos. Vení a conocer en Agroactiva nuestro próximo paso hacia la agricultura. GEA. Robustez. ¿Qué se siente? GENERAL. 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 Gracias por ver el video.